bien manteo el otro día te preguntamos esto que siempre decimos que la cuota no es el ahorro de la clase media o de la clase media baja entonces lo importante de asumir ese compromiso no pero claro tienen que estar las reglas de juego bien claras para poder este hacerlo sigue te vamos a pedir que nos cuentes cómo podemos hacer no para ver en un automóvil cero kilómetros la posibilidad de capitalizarnos exactamente eso hoy por hoy es un método es un método de compra o de ahorro digamos que para como bien vos decís para la clase para la clase media si la gente que por ahí no puede comprar un inmueble o un terreno por ahí una buena forma de capitalizarse es comprar un vehículo ya que en algún punto su valor no se va a perder al menos en el mediano o corto plazo si eso es algo que está que está bastante bueno ahora con respecto a la nueva finalización nosotros estamos con una campaña y una financiación directamente de fábrica en este caso vamos a poder contar con un vehículo a través de una a través de una financiación a tasa 0 por ciento de interés y con cuotas fijas durante el primer año bien esto es interesante un año de cuota fija exactamente cuenta con un año de cuotas fijas una vez que la persona suscribe reserva a su unidad va a poder contar con el mismo valor es decir va a pactar el valor de la cuota por los próximos 12 meses decime a qué teléfono hay que llamar para poder acceder a más información para más información hay que mandar un mensaje al 2254 53 10 78 bien en ese número vamos a dar la posibilidad de que nuestros oyentes tomen nota y este también me resulta muy interesante que nos cuentes en este caso cómo accedemos porque hablaste una suscripción cuáles serían los mecanismos para estar dentro de este beneficio de un año de cuota fija no en primera instancia deberían de acercarse a la sucursal o como ser asesorado de manera telefónica por mí en este caso luego hacemos un auto crédito es decir un chequeo crediticio en donde la fábrica va a evaluar si la persona está está apta para recibir para recibir el crédito en este caso que va a ser un auto una vez que está todo ok automáticamente ya tenemos la luz verde para poder acceder a la gestión sí luego de eso hacemos la reserva de nuestra unidad que en este caso nosotros hoy desde burbán en pinamar estamos estamos con una campaña en la cual tenemos hasta un 40 por ciento de descuento en la reserva de nuestra unidad bien a ver contámelo cómo es eso en este caso en este caso lógicamente nosotros nos incluiría lo que sería reserva de unidad apertura carpetas y también la cuota número uno lógicamente el valor de la suscripción va a valer en relación al vehículo que nosotros queramos reservar el polo que es el que no es el que está más promocionado en los últimos meses y la ranger no la amarón me equivoqué me equivoqué las marcas no pasa nada hay tantas hay tantas unidades en el mercado que hasta veces a uno que es asesor se le pasa lo de la camioneta me resulta un misterio porque lo que he escuchado por ahí que como las camionetas son vehículos de trabajo pagan menos impuestos entonces algunos las eligen en función de eso también no si es algo que es real sucede que los vehículos los pica por los utilitarios se pueden registrar bajo se pueden registrar en una actividad así entonces en este caso la verdad que bueno van a pagar muchísimo menos impuestos para mantener su vehículo menos de patente menos seguro demás yo prefiero el polo porque me gusta el vehículo más familiar y más de calle y además viste entiendo que ya de fábrica viene con un nivel de confort lo suficientemente interesante no el polo nuevo aunque siempre veo que cuando usted compras un auto cero kilómetro tenés este no es cierto con distintos accesorios y te dicen este full este full 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 este full 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 digo yo digo porque no nos hacen menos y las posibilidades que con chapón sin chapón como no me atosigues con preguntas dame un auto cero kilómetro que ande yo me quiero subir y salir a pasear no entonces digo exactamente igual el polo por ahí no tiene tanto ese problema porque ahí están vienen dos vienen dos versiones sí en este caso la versión tren y la versión track que desde su entrada de gama en este caso la versión track viene súper súper completo ya tenés levantaviros eléctricos aire acondicionado dirección asistida eléctrica computadora a bordo cómodo volante 4 airbag sistema estrenos ABS ser centralizado alarma estilo navaja viene muy 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 completo ya es entrada de gama y entonces por ahí es decir que tengo una versión que viene con esto otra aquí de esto una con esta hoy ya por hoy los vehículos vienen bastante ya equipados a comparación de cómo venían antes claro pero yo te digo voy a hacer una compra está bien en cuotas pero es una compra de cinco o seis millones de pesos no me la compliques con que no acá te sale 100 más acá 130 más acá dame un número dame algo que me haga feliz y me quiere a mi casa es así exactamente exactamente bueno vos sabes que entonces tengo suscripción verdad y cuota 1 y a partir de ahí estoy dentro del programa si firmo ahora con vos a qué número en 2254 53 10 78 si firmo ahora en este instante con vos obtengo un beneficio adicional que sería un descuento del 40 por ciento es un montón hasta el 40 hasta el 40 por ciento en la reserva de la de la unidad es decir el el entre como quien diría el día que yo digo mira yo quiero la unidad para el 10 de diciembre no sea la fecha que me vino a la cabeza porque estamos en elecciones no el 10 de diciembre quiero la unidad entonces ahí ya te hago la reserva cuando te hago la reserva tendría que anticipar algo de dinero ahí tengo un 40 por ciento descuento el 40 por ciento descuento va a ser en el primer pago es decir en la apertura de carpetas las cuestiones burocráticas digamos como bien dice incluso la cuota número uno bien si yo tengo que para entrar al programa tengo que poner ponerle 120 mil pesos en vez de poner 120 mil voy a tener un descuento importante que va a ser mucho menos lo que tenga exactamente el 40 por ciento entonces hay que firmar ahora y es el momento es el momento indicado y no para la fecha que vos querés retirar quiere decir que querés retirar el 10 de diciembre suscribirte ayer bueno entonces para que hablemos de números más finitos porque estamos a fin de mes entonces hoy no tengo yo 80 mil pesos disponibles o 100 mil pesos disponibles entonces cómo puedo hacer para firmarte y de última ver cómo te pago esto que no sea ya damos unos días hasta que cobremos el sueldo si no sino la otra que podemos hacer en caso de que cuenten con tarjeta de crédito podemos hacer en tres cuotas sin interés ahí es otra cosa ves lo puedo hacer en tres cuotas sin interés o sea que no solamente me ahorro el 40 por ciento sino que tengo tres cuotas sin interés y cuando pague la segunda voy a estar pagando la primer cuota el primer tramo de exactamente exactamente y te va a quedar mucho más económico obviamente porque ya el mes que viene o el otro ya la reserva va a aumentar entonces de esta manera voy a coger hasta el valor te lo financia tu tarjeta y en tres cuotas sin interés que mejor hoy es que fecha es 27 27 27 si firmo hoy y pago con la tarjeta de crédito ya me cerró la tarjeta estaría pagando agosto no pagaría la cuota 1 sino que pagaría recién en septiembre la cuota 2 en septiembre exactamente la cuota número 2 en septiembre y otra cosa en caso de que se llegan a suscribir ahora antes o sea hoy antes del término del mes nosotros desde fábrica le estamos con una campaña la cual le podemos bonificar hasta los primeros tres servis del cien por ciento del vehículo de polo track es otro montón de guita te digo porque cada servis cada servis debe estar del polo no sé cuánto ahora exactamente pero estar no no quiero arriesgar un número pero 25 30 fácil no cada servis yo creería que un poquito más también yo creería que un poquito más claro porque si yo hice en un autito que tengo y pagué hace más o menos dos en mayo 18 mil pesos claro encima todo esto te incluye mano de obra y lo repuesto es si vos venís dejaste el coche me estás convenciendo te tomas un café en la concesionaria en la sala de espera te arreglan el servicio del vehículo te lo mandan a lavar te lo devuelven y te vas a tu casa con el servicio y el auto limpio y no me estás convenciendo y ya te digo que si me das estos beneficios te pregunto esto este si yo hiciera así cuál sería la cuota que me queda este para un yo quiero el que tenga más más confort bien para el full en este caso con esta bonificación te va a quedar una cuota fija y final por los primeros 12 meses de 79 mil pesos es muy barato es muy barata la cuota esa cuota la tengo que pagar mes a mes exactamente la pagar mes a mes bien también puede tener la posibilidad de adherir un débito automático en este caso ya sea de un cdu o de tu tarjeta de crédito entonces ni siquiera tenés que ir a hacer ninguna fila en el banco ni nada vos sabés que tenés la plata todos los meses entre el día 8 y 12 de cada mes que son más o menos cuando la gente cobra si se debita automáticamente la plata no tenés que ir a hacer fila no tenés que ir a un rápido y pago fácil y te olvidaste no te genera mora es excelente el sistema hoy y dentro de 12 meses cuando me actualicen me van a actualizar en función de qué en función de que cada 100 mil pesos que aumente lo que nosotros estamos debiendo la cuota le va a variar 930 pesos mensuales o sea que si el auto que vale hoy no sé este 5 millones pone le estoy diciendo cualquier número no 5 millones para cuando termine el año vale 8 millones yo tengo que tomar ese parámetro exactamente exactamente ese parámetro pero la realidad que no lo no aumenta tanto no aumenta tanto aumente o no aumente lo que te quiero decir es esto realmente con el proceso inflacionario que tenemos que ojalá disminuya que ojalá no este ojalá entre en caja rápidamente este pero bueno en este nivel de inflación uno sabe que hubiese tenido un aumento ponerle del 50 60 por ciento en un año es decir más o menos tengo que ir calculando o hacer mi cálculo en función de la actualización que tenga la inflación no es absolutamente lógico lo que pasa es que en este primer año de ventaja te ahorras unos cuantos mangos obvio te ahorras bastante plata y no sólo eso sino que con respecto a lo que ha aumentado años anteriores a partir del segundo año la cuota va a valer aproximadamente entre 14 y 16 mil pesos anuales entonces nosotros tenemos como referencia que estamos pagando una cuota 79 y lo más probable que al término del segundo año y estemos pagando una cuota cerca de 90 pero ya 24 meses posterior es decir no van a ser los 90 que son hoy bien bueno casi casi te digo que te firmo tendría que ver pero tiene que ser cuando antes de fin de mes exactamente fin de mes no sólo eso sino que también tenemos una prueba de manejo acá en la sucursal en caso de que quieran acercarse para las personas que no conozcan el pueblo por ejemplo se pueden acercar lo podemos verlo podemos probar le hacemos la propuesta le presentamos el negocio de manera formal en caso de que le sirva como le digo tenemos hoy este 40 por ciento de descuento está en la reserva de la unidad y los primeros tres servicios bonificados al 100 por ciento tanto mano de obra como repuestos pero bueno como digo tendrían que suscribirse ahora en este instante bien dos dos cinco cuatro cincuenta y tres diez setenta y ocho somos radio noticias